El alcalde de Algeciras y el secretario de Estado de Seguridad firman el protocolo general de colaboración entre Ayuntamiento y Ministerio del Interior sobre infraestructuras. El Pleno de la Línea aprueba definitivamente el Reglamento de Uso de Espacios Públicos y además toma posesión de su cargo como concejal socialista Ana María Cortés en sustitución de Rocío Heredia Carmona. Presentada la 39 edición del Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque que se celebrará del 1 al 10 de junio. Castellar inició anoche su Feria y Romería 2017 con el acto de coronación de sus reinas. El secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto ha visitado hoy Algeciras donde ha sido recibido por el alcalde José Ignacio Landaluce en el Salón de Plenos de la Ciudad junto al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Antonio Sanz, y los concejales de la Corporación Municipal. El regidor y el dirigente del Ministerio de Interior firmaron durante el encuentro el Protocolo General para la colaboración entre la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado y el Ayuntamiento de Algeciras en materia de infraestructuras que cuenta con el respaldo mayoritario del Pleno Municipal. Asimismo, el alcalde impuso la insignia de la ciudad al secretario del Estado, quien además firmó en el Libro de Honor del Municipio. En el protocolo se recogen distintas acciones y mutaciones de terrenos que permitirán la construcción de un nuevo centro de internamiento de extranjeros en una superficie de 10.000 metros cuadrados que cederá al Ayuntamiento en la zona de Botafuegos y la ampliación también de las instalaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, tras la permuta de parcelas municipales anexas a esta por los terrenos ministeriales de los antiguos cuarteles del Rinconcillo y Pelayo, así como el compromiso de ambas partes a establecer los términos y condiciones del aprovechamiento del inmueble de la actual CIE en La Piñera, tras ser puesto a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado. Hoy hablamos de una de las principales actuaciones que se pueden tener para los ciudadanos, que es darle seguridad. No solo es importante la seguridad objetiva, sino también la subjetiva. Algeciras es de las ciudades más seguras de España y de Europa y eso es a base de mucho esfuerzo, de muchos profesionales y muchísima dedicación de un trabajo codo con codo entre la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil. Para el dirigente del Gobierno, el protocolo aborda una solución múltiple que va a situar a Algeciras con una referencia en seguridad, integración y mejora de las condiciones humanitarias. En el caso de Algeciras, por su ubicación estratégica, por su magnífico puerto, por el referente que supone para toda la provincia de Cádiz, para todo el sur de España y de Europa, pues tiene una incidencia especialmente importante. Y por ese motivo, en Algeciras se hace un esfuerzo mayor que en otros lugares, porque es necesario redoblar el esfuerzo. La media de efectivos de Policía y Guardia Civil por habitante es superior en Algeciras a la media de Andalucía y de España. El esfuerzo que se tiene que realizar, contando con uno de los principales puertos de Europa, exige ese tipo de actuaciones. Pero, además, queremos que las instalaciones en las que se desarrolla ese trabajo, en las que cotidianamente realizan su actividad, tanto policías como guardias civiles, sean óptimas. Por eso, se hizo un buen trabajo con la policía y ahora queremos mejorar también las instalaciones de la Guardia Civil, con una ampliación de sus instalaciones que van a permitir tener el centro que necesita Algeciras y que necesita el sur de España y de Europa en la vigilancia del estrecho, que va a permitir muchas cosas, luchar contra otras lacras que generan delincuencia, pero fundamentalmente también salvar vidas. Asimismo, en referencia al CIE, Nieto ha explicado que será la referencia de España y de Europa y el primero del siglo XXI con la consiguiente dignificación de la vida de los internos y del trabajo de los funcionarios tras una inversión de unos 20 millones de euros y el incremento de trabajadores que favorecerán el empleo y la actividad económica en la ciudad. Con el acuerdo que vamos a firmar en el día de hoy, damos el primer paso para que Algeciras sea el referente de la actuación humanitaria y de la garantía de seguridad que se va a tener en la inmigración irregular. Vamos a poner en marcha en Algeciras el primer CIE del siglo XXI, el primer CIE en el que se va a dignificar la situación de los internos, pero se va a dignificar también el trabajo de la policía y de los funcionarios. El primer CIE es donde se va a tener en cuenta las necesidades de las personas que van a estar internas, donde se va a hacer un esfuerzo aplicando nuevas tecnologías para que se puedan comunicar con sus familias en los países de origen de los mismos. Donde se va a hacer un esfuerzo para que tengan unos espacios deportivos, culturales, de ocio, que les permita que esa pérdida temporal de libertad que van a tener no sea una pérdida penosa o en unas condiciones denigrantes que desde luego no quiere el Gobierno y no quiere tampoco en este caso el Ayuntamiento de la Ciudad de Algeciras. La resolución de alegaciones y aprobación definitiva del Reglamento de Servicios Culturales y Uso de Espacios Destinados, Actividades Culturales de Interés Público y la modificación del Reglamento Regulador del Servicio Público del Cementerio Municipal, son dos de los asuntos que han centrado el Pleno Ordinario celebrado en la tarde de ayer por la Corporación Municipal de la Línea. El primero de ellos ha contado con el voto a favor del equipo de gobierno, la abstención del Grupo Socialista y en contra del Grupo Andalucista, y el segundo ha resultado aprobado por unanimidad. Durante la sesión ha tomado posesión de su cargo la nueva concejal socialista, Ana María Cortés Herrera, que sustituye en su cargo por renuncia a Rocío Heredia Carmona. Prometo con mi conciencia y honor cumplir firmemente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de la Línea de la Concesión, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la concepción como norma fundamental del Estado. Hombre, claro, mucho, por la oportunidad que me han dado, pues fíjate, imagínate defender algo de mi pueblo, luchar por algo. Pues todavía no lo sé, hasta que no me confirmen ya que soy concejal y ya me imagino que la semana que viene ya me dirán cuáles son las competencias y si no, pues oye, participar y hacer llevar algo aquí, que hay que levantar esto. Esto hay que levantarlo y sanearlo porque esto está mal. Esto hay que moverlo a ver de qué manera se sanea y se saca flote. En este apartado de proposiciones destacar la planteada por el Grupo Socialista relativa a una petición de modificación presupuestaria a favor de las obras de modernización y electrificación de la red ferroviaria Algeciras-Bobadilla. Por parte del equipo de gobierno ha sugerido que se introduzca una enmienda respaldada también por la edil Ceferina Peño para solicitar que en las previsiones del Estado se tenga en cuenta la exigencia de contar con un ramal ferroviario hacia la línea. La enmienda ha sido respaldada por todos los grupos políticos y finalmente la proposición ha salido adelante con el voto a favor de toda la corporación a excepción del Partido Popular. En quinto lugar, se ha debatido una proposición del Partido Popular sobre la situación de las escuelas infantiles en Andalucía en la que se criticaba el nuevo decreto de la Junta que aporta el incremento de plazas ofertadas sin incrementar las dotaciones presupuestarias. La propuesta ha sido aprobada con el voto a favor del Grupo Popular, la edil Ceferina Peño y la línea 100% que se ha abstenido al igual que el alcalde. En cuanto a las mociones, se ha rechazado la urgencia de una planteada por el edil andalucista Ángel Villar a petición de Izquierda Unida y Podemos en relación al autobús del colectivo Hazte oír. Por último, en el apartado de rogos y preguntas, destacar la formulada por el Grupo Andalucista en relación a la contratación de 92 desempleados de los planes de ayuda y las denuncias relativas a la contratación de personas de Algeciras. El equipo de gobierno ha asegurado desconocer este último extremo y ha indicado que el proceso de selección se ha realizado siguiendo lo dispuesto en la normativa de la Junta. Por el Grupo Socialista se ha preguntado por el retraso y las supuestas trabas para la apertura de la piscina municipal. En su respuesta, el concejal Juan Carlos Valenzuela ha negado que existan estas trabas. De igual forma, el portavoz socialista Miguel Tornai se ha interesado por el proceso de apertura de los nuevos juzgados del Paseo de la Velada. En materia educativa, el edil socialista Fernández Aragón ha planteado un ruego solicitando especial sensibilidad con los centros educativos a la hora de agilizar permisos y trámites burocráticos para la organización de actos. El diputado por el Congreso Salvador de la Encina junto al secretario general del Partido Socialista en Algeciras, Juan Lozano, han llamado hoy a la participación de la ciudadanía del campo de Gibraltar y la manifestación convocada por los sindicatos para el próximo 18 de mayo para que el Gobierno tome conciencia social de la situación crítica que se está produciendo. Ambos han dibujado esta mañana en una rueda de prensa un escenario de absoluto declive que pueda arrastrar la economía de la zona, ya que se está jugando con el presente del puerto de Algeciras, que es la estiva, y a la vez con su futuro al negarle las inversiones necesarias para modernizar la línea ferrea Algeciras-Bobadilla. Estos dos asuntos de enorme trascendencia para el desarrollo económico, junto al rechazo a unos presupuestos generales del Estado aprobados ayer en el Congreso que no contemplan un plan especial de empleo, han sido abordados en una comparecencia ante la prensa en la que han exigido a la dirección provincial del Partido Popular, en especial al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que levante la voz ante el castigo que viene padeciendo la comarca. Porque el Gobierno de España no tiene una sola medida, un solo euro destinado para políticas activas de empleo, muy al contrario. En ese presupuesto que rechazamos ayer, el Ministerio de Empleo reparte los fondos para Andalucía y contempla una bajada de menos 3,08% a Andalucía para este año. Esto supone, por ejemplo, para la provincia de Cádiz, 11 millones menos para la provincia, que sigue teniendo el mayor paro todavía de España. Por tanto, señor Sanz, señor delegado del Gobierno, en vez de venir a firmar tantos convenios que anuncian desde hace muchos años y otra vez más por sexto año consecutivo para llevar a cabo la construcción de un CIE que nosotros apoyamos, por supuesto, anuncie hoy y levante la voz contra el Ministerio de Empleo para que Andalucía, al igual que Canarias y Extremadura, tenga un plan especial de empleo para seguir combatiendo el problema principal que afecta a los ciudadanos, que es el altísimo índice de desempleo unido a la necesaria reforma laboral que hay que llevar a cabo porque las condiciones de los actuales trabajos dejan mucho que desear. Precisamente el decreto de la Estiva era un asunto de máxima actualidad teniendo en cuenta que se especulaba con la posibilidad de que el ministro de Fomento, Íñigo Méndez, lo presentará al Consejo de Ministros de hoy a su aprobación, aunque finalmente solo se ha analizado y aún queda margen para la negociación. En esos términos se expresaba de la Encina que hoy ha realizado una llamada a la sensatez por parte del Gobierno para que no se produzca una imposición de nuevo con ese real decreto y se sienta a negociar. Hay una clara incidencia en lo que pueda ocurrir en la Estiva respecto al aumento de tráfico en puertos como el nuestro o un descenso si la regulación de la Estiva que es obligada por una sentencia y que el PSOE apoya y hay que hacer no se hace con paz social. El volver a intentar por parte del Ministerio de Fomento la tramitación de la misma forma que lo hizo la anterior y que supuso un rechazo histórico de las Cortes españolas supone romper la paz social y levantar los puertos en armas a que cumplan el compromiso de negociar con ANESCO, patronal del sector de las navieras y los sindicatos, UGT, comisiones y coordinadoras un marco regulador que dé cumplimiento a la sentencia, que le evite las multas, pero que no provoque una división importantísima en el sistema portuario español que conllevaría para Algeciras lo que ha ocurrido con los datos que les he dado, que volvamos a seguir descendiendo en beneficio de otros puertos que no son españoles o incluso de puertos españoles. Casi 1300 trabajos se han escrito para concursar en la 39ª edición del Festival Internacional de Cortovetrajes de San Roque, de los cuales se han seleccionado 50 películas procedentes de España y otros 12 países. El certamen conocido hasta ahora como la Semana del Corto se desarrollará entre el 1 y el 10 de junio y contará con numerosas actividades paralelas que se celebrarán en distintos espacios del municipio. En la presentación del festival y de la agenda de actividades paralelas han participado el alcalde de San Roque, Juan Carlos Roiz Boix, la teniente de alcalde, delegada de Cultura Dolores Marchena, el director del certamen y técnico de Cultura César Aldana y el jefe de la Fundación Provincial de Cultura Rafael Baliña. El primer edil recordó que en esta ocasión el festival se celebra en junio en vez de febrero. 39 ediciones ya para un certamen que creo que está más que consolidado en el calendario y que hace que San Roque tenga una nueva actividad cultural dentro del amplio programa que se presenta durante los 365 días del año y creo que con este certamen es una de sus fechas clave. Fechas que además para este año 2017 se mueve del calendario, que pasamos del tradicional mes de febrero a apostar por un mes de junio, buscando el buen tiempo y más que también para el tema del festival, sobre todo para las actividades complementarias, para las actividades que se van a poder ir desarrollando al mismo tiempo de la emisión de cada uno de los filmes que han sido seleccionados. 1.286 obras se han inscrito para concursar en la 39 edición del Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque, de las cuales se han seleccionado 50 películas procedentes de España y otros 12 países. El certamen conocido hasta ahora como la Semana del Corto se desarrollará entre el 1 y el 10 de junio y contará con numerosas actividades paralelas que se celebrarán en distintos espacios del municipio. Del 1 al 10 de junio tenemos esta cita en San Roque y en sus barriadas y además se suman cada año a esta familia cultural distintos patrocinadores y colaboradores a los que desde aquí quiero agradecer junto con el trabajo que realiza la propia Delegación de Cultura y la Diputación Provincial que aumenta ese soporte y ese impulso con el que siempre se presenta este festival que de Semana Internacional del Cortometraje nace ya con esa fuerza y esa consolidación no solo en el campo de Gibraltar sino es un certamen reconocido a nivel nacional e internacional pues van haciendo mucho más sólido si cabe esa familia de la que hablaba cultural pues que tenga esa proyección ese avance y que vayamos ya con ese número con la 39 edición de este festival. Por su parte César Aldana, director del festival, dio detalles sobre la agenda del certamen tanto de las películas como sobre todo de las actividades paralelas. He hecho un gran esfuerzo para poder potenciar este festival, pasar de una semana de proyecciones de nuestro concurso tradicional a convertirlo pues en un festival arropado con muchas actividades que ya el año pasado dentro de la sección de otros territorios audiovisuales funcionó muy bien, aumentó en casi cerca de 100 personas cada día en las proyecciones, se notó mucho en la afluencia de otros públicos que se ha generado para acercarlos al cine. El jefe del departamento de la Fundación Provincial de Cultura, Rafael Baliña, se centró en el programa que presenta la diputación titulado Del trazo al píxel. Bueno, es un programa que se estructura en ocho capítulos con ocho temas diferentes y en el festival creo que en la parrilla ya está establecido cómo van a ir distribuidos esos ocho capítulos. Casi todos los capítulos son todos los públicos, algunos son mayores de 12 años, pero en cualquier caso son muy asequibles para distintas etapas de educación y que es bueno que los jóvenes y los más pequeños vean de dónde procede este cine de animación español que tiene concomitancia o conexiones sobre todo con el cómic, pero también que recoge inquietudes políticas de los años duros del franquismo y las conexiones por otro lado con toda la senda creativa de las artes prácticas. En este año se han escrito 1.286 películas, la mayoría de autores españoles, aunque también procedentes de países como Estados Unidos, Irán, Israel, Japón, China, Alemania, Argentina, Islandia, Finlandia, Perú, México, Australia, Portugal, Colombia, Chile, Brasil y Reino Unido. La Delegación de Festejos de los Barrios que dirige la Edil Carmen Roldán ha dado a conocer la programación oficial de la Feria de San Isidro 2017. También desde la Delegación se ha presentado la revista de feria que ya ha comenzado a repartirse en el municipio. La revista se podrá leer también en la web del Ayuntamiento losbarrios.es y en el perfil de Facebook Los Barrios Mejora. La programación oficial comienza el martes 9 de mayo a las 7 y media de la tarde con el acto de coronación de las Cortes de Honor en el Paseo de la Constitución y el pregón de la Feria a cargo de la Asociación por una sonrisa. Los asistentes a la coronación podrán disfrutar de la actuación de la gran promesa de la música Tati Rodríguez. El miércoles 10 de mayo se celebrará a las 7 y media de la tarde la gran cabalgata con animaciones y música. La salida será desde la avenida Alcalde Juan Rodríguez y finalizará en el recinto ferial. Tras la cabalgata a las 9 y media de la noche será el encendido del alumbrado especial de la feria por parte del alcalde Jorge Romero Salazar y las reinas juvenil e infantil 2017. El jueves 11 de mayo a las 2 de la tarde será la tradicional comida homenaje a la tercera edad, un almuerzo que estará amenizado con música. También el jueves será el Día del Niño donde las atracciones costarán 1,50 euros. El sábado 13 de mayo en el Paseo de la Constitución se vivirá la actuación de baile flamenco a cargo de la Escuela de Matea Costa y a las 10 y media será el concierto de José Manuel Soto. El domingo 14 de mayo tendrá lugar la corrida concurso en la Plaza de la Montera con Curro Díaz, el Cid y David Galván que lidiarán toros de diferentes ganaderías. El festejo comenzará a las 6 y media de la tarde. El lunes 15 de mayo festivo en el municipio se celebrará la festividad del patrón San Isidro con una misa a las 11 de la mañana en la iglesia y luego será la procesión por las calles del municipio. La feria concluirá el mismo lunes con el gran espectáculo de fuegos artificiales a medianoche. La delegada de festejos Carmen Roldán y el delegado de transporte José Antonio Gómez han informado que durante la feria de los barrios habrá un servicio especial de autobuses entre los barrios y palmones. También habrá horarios especiales en la línea Los Barrios-Algeciras. En el caso de la ruta Los Barrios-Palmones el servicio especial y adicional serán los días 11, 12, 13 y 14 de mayo que corresponden al jueves, viernes, sábado y domingo de feria. Víspera este último día de la festividad de San Isidro lunes 15 y que será fiesta local en todo el municipio. El primero de los autobuses comenzará a las 7 y media de la mañana desde Los Barrios a Palmones. Está previsto que haya autobuses a todas horas en el trayecto Los Barrios-Palmones hasta las 3 de la mañana, que será el último servicio. Los horarios habituales de esta ruta se mantienen, lo único es que se refuerzan más servicios, apuntó la edil de Palmones, José Antonio Gómez. Por otro lado, también se van a reforzar los servicios de la ruta entre Algeciras y Los Barrios durante la madrugada, los días 11, 12 y 13 de mayo. Estos servicios adicionales de esta ruta cuentan con una salida a las 10 de la noche desde Algeciras y otra a las 10 y media desde Los Barrios. Cada hora saldrá desde Algeciras y a las medias desde Los Barrios. La última salida será a las 3 de la mañana desde Algeciras y a las 3 y media de la mañana desde Los Barrios. El resto de horarios de la línea Algeciras-Los Barrios son los habituales, con servicios cada hora desde las 7, ida y 7 y media vuelta, laborales y sábados, y desde las 8, ida y 8 y media vuelta el domingo. Castellar dio inicio noche a su feria y romería en honor al Cristo del Almoraima con la coronación y el pregón a cargo de la periodista Ana Villalta. El alcalde de Castellar, Juan Casanova, pidió a sus vecinos que disfruten de esta feria, en la que se intenta que cada año sea inolvidable. Castellar es la primera, sigue siendo la primera desde hace muchísimo tiempo y yo creo que hay que invitar efectivamente a todos los campos gibraltareños a que vengan a visitarnos, a que disfruten con nosotros de estos tres días y pico y que bueno, el domingo tenemos una romería que tiene una gran tradición en toda la comarca y esperamos que no falte nadie del campo de Gibraltar. Antes del acto de coronación se realizó la tradicional recepción a autoridades con la presencia del presidente de la Mancomunera de Municipios del Campo de Gibraltar y los alcaldes de Algeciras y Jimena, así como representantes de diferentes municipios de la comarca. Pues hoy empezamos con la coronación, mañana tenemos el Día de la Mujer, por la tarde con una merienda, almuerzo de mayores, después el sábado tenemos la inauguración del campo de tiro, vuelve la tirada al plato, que más que más tenemos el Día de los 80 y el domingo por supuesto que la romería. La comunicadora de la COPE, Ana Villalta, que dijo recibir este encargo con halago, pero también con gran responsabilidad, explicó que rebuscó para encontrar en su familia alguna relación con Castellar. Mi primera intención fue encontrar una clave, un enlace de mi familia con Castellar de la frontera. La romería desde luego era lo más socorrido, los amigos de mi madre, su parentela, la estirpe torera de mi árbol genealógico, la panadera, la artística, por supuesto, la feriante, por una y otra vereda. Pero en ese rebuscar algunos detalles curiosos, resulta que va muchísimo más atrás de lo que a priori tenía sintetizado y con toda sinceridad le agradezco, señor alcalde, don Juan Casanova, cuánto me ha obligado a hacer desde que me puso a temblar con su propuesta de pregonar vuestra feria y romería. Con una caseta abarrotada de público, el alcalde infantil Pablo Gómez recibió el bastón de mando que le acredita como primera autoridad de estos días festivos. Seguidamente la concejal de fiestas Pilar Lobato coronó a la reina infantil Nathalie Macías en presencia de la reina saliente Triana Sierra y la pequeña reina impuso las bandas a su corte, las niñas Nazaret Vázquez, Arancha Gómez, Susana Giraldo y Ángela Rodríguez. A continuación se le hizo entrega a la romera la joven José María Reyes, la reina de la novena de la estación de Jimena de un ramo de flores y Casanova entregó una placa al alcalde de Jimena, Francisco Gómez. El momento más esperado llegó cuando el alcalde de Castellar coronó a la reina juvenil Marina Lozano se dirigió al público para invitarles a disfrutar de la feria y explicar que este día se cumple el sueño de cualquier joven de Castellar. Me siento muy orgullosa de poder disfrutar nuestra feria de un modo diferente, una experiencia única e inolvidable. Con el brindis final de las autoridades y damas sobre el escenario y el encendido de la iluminación extraordinaria comienza la primera feria del campo de Gibraltar que tendrá su punto álgido el próximo domingo con la esperada romería del Cristo del Almoraima. Ocho 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 Gracias.